El 25 de noviembre es el día de la eliminación de la violencia de género. Que todos estos actos que las mujeres están viviendo no vuelvan a repetirse nunca. Tengo 17 años y soy de Sevilla. El 24 de enero de 2009 quedé con mi amigo Miguel Carcaño. Me recogió en moto y me llevó a su casa. Él confesó que me golpeó en la cabeza con un cenicero y me tiró al río Guadalquivir. Luego dijo que el cuco me estranguló y me tiró a un contenedor de basura. Me han buscado en descampados, ríos, contenedores y sigue sin encontrar mi cuerpo. Mi familia no sabe dónde está mi cuerpo y lo cuento yo porque Marta del Castillo no puede. Tengo 18 años y soy madrileña pero verano en Galicia con mi madre y con mi hermano. Estamos en agosto de 2016 y he salido con mis amigas a las fiestas del pueblo. Al volver a casa envío varios mensajes a mis amigas y a mis familiares para avisarles de que ya llego. Pero mi rastro se pierde. A las 2 y 43 no se vuelve a saber nada de mí. Las investigaciones que hicieron durante un año y medio dieron con mi asesino, el chicle, quien confesó haberme matado y escondido mi cuerpo. Lo cuento yo porque Diana Kerr no puede. Hace 16 años. Hace dos fines de semana salí de fiesta con mis amigos por Igualada. A las 6 de la mañana cuando volví a acoger el tren hacia casa de mi madre me golpearon y me dejaron inconsciente. Me han violado y agredido. Me dejaron abandonada en un descampado y un camionero que pasaba por la zona me auxilió y llamó a los servicios de emergencia. Lo cuento yo porque ya está recuperándose en el hospital de una fuerte agresión. Oye, guapa. A mí no me toques. No me toques. ¿Qué es mi hija? ¿Vente? ¿Te acompaño o qué?